Egunon, buenos días a todos. Soy Héctor Cobanera, director de Tecnología e Innovación de Esprit. Y primero, quería agradecer al Cluster la invitación para estar en este módulo de casos de éxito dentro de la quinta jornada logística de Euskadi. Me corresponde presentar, como he hecho, algunos de los casos de éxito de socios del Cluster en este mundo de la industria 4.0, aplicada a la gestión de la cadena de suministro. Si os parece, me podéis ir acompañando en el estrado ya las cinco personas que vais a estar luego. Representación de Tecnalia, Icao Quadricerland, Mondragón Goy, Escola Politécnico A, Arti Analytics y TomTom Telematics. Si queréis, podéis incorporaros ya en las sillas. Así, mientras tanto, voy haciendo la presentación y empezamos ya directamente con los casos. Bien, simplemente unas breves palabras para enmarcar un poco, bueno, tanto los casos como entiendo que la jornada en el mundo del 4.0. Como sabéis, desde el Gobierno vasco se hizo hace ya un par de años lo que se denomina la Estrategia de Especialización Inteligente, CRIS3, en la cual se definieron tres ámbitos estratégicos, tres metaprioridades, que fueron Fabricación Avanzada, Energía y el ámbito de las biociencias. En cuanto a la Estrategia de Fabricación Avanzada, que es ni más ni menos que la generación y aplicación de conocimiento, experiencia y tecnología de vanguardia para la creación de productos, componentes y servicios asociados de alto valor añadido con gran potencial de impacto en términos de riqueza y empleo, se definen una serie de ámbitos en temas como materiales, procesos, medios de producción y sistemas. En sistemas, que es lo que entronca con la sesión de hoy, estamos hablando de las herramientas TIC de soporte a todos estos ámbitos. Se habla de producción, diseño, relación proveedor-fabricante-cliente y se habla también de logística como un elemento clave dentro de la cadena de valor y para que esté todo bien concatenado y todo bien enlazado. Asimismo, contempla varias fases, fases de preproducción, producción, posproducción. No voy a entrar en detalle, pero en el documento se ve claramente que todo eso tiene que estar totalmente relacionado y vinculado, con lo cual vuelve a intervenir otra vez la logística como factor importante. Bien, y dentro de este mundo hay otro concepto que es en el que estamos hoy directamente, que es el Basque Industria 4.0. Se basa en la captura y tratamiento inteligente y en tiempo real de la información disponible a lo largo de toda la cadena de valor y del ciclo de vida de los productos y de los sistemas de producción, tratando con ello de satisfacer los requerimientos cada vez de mayor personalización por parte de los clientes. Y hablando de dos conceptos, básicamente, integración de cadena de valor a través de la gestión de la información y de los datos y, por supuesto, también posicionamiento en la economía digital a través de la servitización, mayor barrio añadido, etc. Dentro de este concepto de Industria 4.0 se manejan también varias tecnologías, un montón de tecnologías. Muchas ya son conocidas, por lo menos de nombre. Big Data, Cloud Computing, Visión Artificial, Realidad Fomentada, Ciberseguridad, que luego va a haber un apartado específico por parte de Maite Álvarez de Tecnalia, fabricación aditiva, sistemas ciberfísicos, etc. Bien, dentro de todo este mundo de las tecnologías, de la fabricación avanzada, de la producción, de la cadena de valor, entendemos que es decisivo el papel que supone una cadena de suministro inteligente y ya me centro en lo que vamos a hacer ahora. Va a haber información de proveedores, del ámbito del transporte, del ámbito de la fabricación, almacenamiento, de la producción y, sobre todo, del usuario final, que, como he comentado antes en la propia definición, es el centro de todo el proceso de la Industria 4.0. Si no estamos, al final, pensando en este cliente, pues no tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Como decía, la Industria 4.0 pone al cliente, al usuario, en el centro del proceso. Cada vez los requerimientos son más individualizados y más personalizados y es necesario también que las cadenas de suministro aporten esa flexibilidad, optimización y la toma de decisión y, en definitiva, adaptar la cadena de suministro a este nuevo marco de gestión y de personalización de los clientes. Bien, algunos de los clientes del clúster ya han empezado este proceso o están colaborando con otras empresas. Y ahora, sin más, paso a los casos de éxito. Bueno, finalmente, quería señalar también que, como SPRI, tenemos buenas expectativas por la nueva federación del clúster de movilidad y logística, que Uniport y este clúster han constituido hace apenas unas semanas y que hayan lanzado un grupo de trabajo logística 4.0 como iniciativa conjunta. Entendemos que este ámbito de colaboración es lo importante para entroncar con lo que he comentado de la manufactura avanzada, de la producción avanzada. Bien, a continuación, como decía, entramos ya directamente en los casos prácticos. Empezamos con Tecnalia. John Aguirre, responsable de programas estratégicos de fabricación y robótica para la división de industria y transporte, nos presenta algunas aplicaciones de robótica para la movilidad y logística. Me han dicho desde el clúster que tenemos un tiempo de 55 minutos haciendo la división. Yo os diría que a ver si nos podemos teñir a 7 o 8 minutos máximo de 10. Cuando digo máximo de 10, supongo que iréis todos a 10, pero bueno, a ver si por lo menos no pasamos de ahí y que vaya todo el desarrollo de la jornada con un cierto orden, porque al final no suele entrar hambre a todos y según se va acercando el final, pues los que los pasan más son los que están aquí para ajustarse al tiempo. Lo dejo en vuestras manos. John, ¿no queréis? Bien, soy John Aguirre, trabajo en la división de industria y transporte de Tecnalia y, bueno, como hemos visto en la introducción de Aitor por parte de la ESPRI, bueno, pues los aspectos de la integración de la cadena de suministro en ese paradigma, esa visión del Industria 4.0 son muy relevantes. Y cuando se habla de esa integración, pues todo el mundo está pensando en los aspectos digitales, en los aspectos de la gestión de la información, la integración de la información entre los diferentes actores, suministradores, proveedores, etc. Pero muchas veces nos olvidamos de los aspectos físicos. Yo no digo que la parte digital, virtual, tenga, y es importantísimo, es crucial para esta visión del Industria 4.0, pero quizás también al final en logística estás moviendo cosas y los aspectos físicos son muy importantes. Y la robótica es quizás una de las pocas tecnologías que puede hacer que ese movimiento de cosas físicas pueda ser automatizado. Estamos viendo como hay gran cantidad de información que se puede captar, podemos extraer gran cantidad de información de los procesos, de todos los procesos logísticos, de todos los procesos de información. Se puede subir a la nube, se puede hacer un data mining, se puede hacer cantidad de cosas, pero luego al final tienes que hacer cosas sobre esos elementos físicos y para ello la robótica es una herramienta fundamental y que puede ayudar, yo creo que en gran medida, a dar solución a esta visión de lo que es Industria 4.0. Bueno, me voy a saltar la parte de introducción de Tecnalia, yo creo que ya nos conocéis. Es simplemente de medio, dos segundos para comentar que en Tecnalia, en robótica, estamos trabajando no solamente en aspectos de industria, sino también en aspectos de salud. Y en, bueno, un abanico muy grande de aplicaciones que podéis ver aquí en estas, bueno, sumerizado en estas imágenes, pero bueno, podéis ir a una microsite, que voy a enseñar al final, en el que podéis ver todo esto con más detalle. Me gustaría centrarme en tres aplicaciones fundamentales, que entiendo que tienen interés para todo lo que es la movilidad y la logística en esta integración de la cadena de suministro, en ese paradigma, en esa visión de Industria 4.0. Uno, lo que son todas las posibilidades que tiene la robótica para hacer manipulación, para hacer packaging, para preparar pedidos, para preparar paquetes, para preparar todo ese tipo de elementos que al final hay que transportar. Y ahí vamos a ver varios ejemplos y luego también algunos ejemplos de robótica móvil. Este es un desarrollo que hicimos en Tecnalia de un sistema de, un robot de tipo de pick and place para movimiento de piezas pequeñas, a un peso de dos kilos, pero que sirve muy bien para estas aplicaciones de empaquetado. Veis que es un robot extremadamente rápido, tiene una aceleración de hasta 10 Gs y es un desarrollo que llevamos adelante en Tecnalia en colaboración con una universidad francesa que patentamos y que vendimos la patente a una empresa americana, la empresa ADEPT. Y este robot concretamente es el robot 4, que está comercializado por esta empresa americana. Y bueno, pues veis aquí que tiene una aceleración máxima de 15 Gs, una aceleración máxima de 15 Gs, un payload de 2 kilos, y veis que permite ser integrado con sistemas de visión para poder realizar aplicaciones complejas de empaquetado, que yo creo que son muy relevantes cada vez más. Es un sistema muy flexible y es muy adaptable a las necesidades de pequeñas empresas en las que hoy están trabajando con cierto tipo de producto, mañana cambia la referencia, tienen que empaquetar otro tipo de producto. Son sistemas muy flexibles que están muy adaptados a las necesidades de la logística. No voy a entrar en mucho detalle en cada una de las cosas, pero yo creo que luego la presentación será pública, con lo cual vais a poder verlas con más detalle. Una segunda aplicación que creo también es de interés es el movimiento de grandes piezas o grandes volúmenes en volúmenes grandes de trabajo. Típicamente para hacer operaciones de logística dentro de las empresas, logística dentro de los talleres, normalmente hoy en día se utilizan plataformas que están movidas normalmente por personas o grúas, que son también movidas por personas y con problemas en los aspectos de seguridad, con problemas para controlar el balanceo, etc. Aquí os ofrezco una solución alternativa basada en robótica, es robótica de cables, en el que estáis viendo la estructura en un taller de unas dimensiones importantes, en la que tenemos una serie de poleas en cada uno de los ángulos y de esas poleas salen unos cables que van a permitir mover con seguridad y con control, incluso de una forma programada, controlando la habitación de obstáculos y de colisiones. Es la típica aplicación que habéis visto probablemente en los campos de fútbol, cuando mueven cámaras por encima. Ese mismo tipo de tecnología se puede aplicar para mover grandes cargas en grandes volúmenes de trabajo. Aquí podéis ver esta aplicación, cómo se puede orientar incluso la plataforma, de forma que podemos no solo mover en las tres dimensiones, sino también podemos hacer que la plataforma se oriente, de forma que podemos realizar operaciones con mucha más precisión, en zonas de reducido tamaño y con unos volúmenes de carga bastante importantes. Este es un prototipo que tenemos en nuestras instalaciones de Montpellier, donde también tenemos una antena donde trabajamos en temas de robótica. Esta misma tecnología, quizás extiende un poco el ámbito de la logista, pero también puede ser aplicada para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para montaje de grandes piezas. Aquí tenéis un ejemplo, es un mock-up, es un pequeño demostrador de un ala de avión, cómo se puede utilizar esta tecnología para orientar la pieza y facilitar el montaje sin hacer recurso de grandes sistemas de soporte, que normalmente son muy caros, son muy poco flexibles, etc. También se pueden ver en aplicaciones de pintado, tiene muchas aplicaciones en otros sectores, en montaje de fachadas, en construcción, etc. Son muchas aplicaciones que puede tener esta tecnología, pero yo creo que en el ámbito de la logística, intralogística, tiene unas aplicaciones muy grandes. Os puedo anunciar que estamos trabajando con una empresa de grúas, la empresa Zenvisa del grupo Vicinay, y están próximos a comercializar una solución basada en robótica de cables alternativa a las grúas tradicionales de Daier, las grúas Puente. Bien, esta misma tecnología de robótica de cables puede ser aplicada también al ejemplo que hemos visto al principio. Al principio hemos visto un robot de pick and place, un robot de cinemática paralela para mover paquetes, hacer empaquetado, mover cosas dentro de paquetes o montar paquetes. En este caso estamos utilizando la tecnología que habéis visto antes, en vez de trabajar en grandes volúmenes de trabajo, estamos trabajando en volúmenes pequeños, y para una aplicación de empaquetado lo mismo que hemos visto antes. Es una tecnología que es más barata, y como veis aquí estamos trabajando en un prototipo, todavía está en fase de prototipo, pero puede tener aplicaciones muy interesantes también para lo mismo, para empaquetado. En este caso está pensada para alimentación, para empaquetar comida, y veis que la máquina está construida en acero inoxidable. Cada vez es un sector en el que la trazabilidad y la seguridad sanitaria es más importante, y este tipo de soluciones son cada vez más interesantes. Y finalmente, también lo que es movilidad, todos hemos visto los típicos AGVs que se movían dentro de las fábricas para asegurar esa logística interna, o incluso dentro de grandes factorías entre los diferentes talleres, pero que normalmente seguían líneas en el suelo, o a través de marcadores, lo cual exige que la infraestructura a montar sea bastante importante, y también te ofrecen una flexibilidad bastante limitada. En el momento que hay algún obstáculo en el camino que está trazado, pues el sistema no puede continuar, se para, por seguridad se para, pero no puede continuar, y hasta que no se elimina ese obstáculo en el camino, pues aquello se queda bloqueado. La aplicación de tecnología de navegación autónoma en aplicaciones de plataformas móviles permite un movimiento mucho más flexible dentro de la factoría, evitando obstáculos. En las factorías normalmente hay personas, hay cosas que se van apareciendo aquí y allí, y que quizás no están previstas, y el utilizar esta navegación autónoma en nuestros sistemas de transporte, pues es una solución muy interesante. En este caso estáis viendo una plataforma que hemos construido con una empresa vasca, Eyer, para movimiento de grandes piezas. Esta plataforma permite mover las piezas de hasta 20 toneladas, y se ha utilizado en plantas de fabricación en Vitoria, para lo que es acondicionar el layout de la fábrica, moviendo los diferentes equipos, los diferentes máquinas, para ajustarse a la zona. Y aquí tenéis algunos ejemplos de la tecnología que se utiliza, bueno, pues para la navegación, pues SLAM, visión, etcétera, etcétera. Eso es una tecnología que está bastante madura, y yo creo que son de aplicación bastante rápida en las empresas. Y como nos han pedido ajustarnos al tiempo, yo creo que con estos ejemplos, yo creo que he dado un abanico, yo creo que interesante, de cosas que son de aplicación, para hacer ese paradigma de la robótica, de la industria 4.0, y estos aspectos de robótica, al final, bueno, son herramientas que nos permiten interactuar con el mundo, hacer posible esa interacción física con el mundo, y no solo de esos aspectos digitales, que son tan importantes, pero que al final tenemos que mover cosas. Los que estén más interesados en ver lo que hacemos en Tecnalia, en robótica, tenemos ahí un microsite, y ahí os invito a acceder a él. Si me permites, 10 segundos, estamos en una iniciativa que se llama RoboTT.net, en el que estamos dando apoyo a empresas que les interese entrar en el mundo de la robótica, no es un típico proyecto de I más D, es un proyecto de apoyo, en el que mediante unos bonos de 400 horas, damos apoyo a empresas, tanto de la demanda como de la oferta, gente que esté en el ámbito de la fabricación, de la logística, que esté interesado en incorporar soluciones de automatización y de logística, en sus procesos, es una herramienta muy interesante para poder empezar a trabajar y madurar ideas sobre ello. Y os invito a conocer esta iniciativa, si queréis luego en el descanso o lo que sea, lo comentamos. Gracias.